No podrás olvidarme porque yo no lo quiero Es inútil que trates de borrar el recuerdo De esas límpidas tardes en que al son de mi ruego En mi boca dejaste un rosario de besos De tu vida entera, soy la única dueña Me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho Y sentir que en las sendas de tus labios hermejos Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos Condenarme al olvido será inútil, quimera Como el sol en los ríos, va mi sangre en tus venas Y tu amor que es mi vida Aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva Vivirá cuando muera, de tu vida entera Soy la única dueña Me verás cuando vuelvas, acercarme a tu lecho Y sentir que en las sendas de tus labios hermejos Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos ¡Gracias por ver los días! Gracias.